Preguntarle sobre el motivo de su asistencia este día a la Comisión de Fiscalización. Tenemos entendido que va a presentar algunos informes sobre los procedimientos y procesos que se llevaron a cabo en torno a las revisiones previas. ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, fui convocado por la Comisión de Fiscalización para efecto de presentar, en términos generales, el contenido de la revisión de la cuenta pública 2021, tanto de gobierno del Estado como de los municipios. Entonces estoy acudiendo a esta convocatoria que me hace esta comisión, la cual es la comisión que revisa, evalúa y supervisa a los autores superiores del Estado. ¿Ya se vieron algunas presentaciones de denuncias de carácter penal a partir de la cuenta pública 2021? ¿Ya se promovieron ante la Fiskería Anticorrupción o todavía no? Es parte de lo que les voy a informar a los diputados precisamente. En ese sentido, nos adelantaba la diputada Ortega que van a expresar algunos cuestionamientos en torno a auditorías de carácter forense que llevaron a cabo. No sé si nos podría dar algún respecto. ¿Se saben sobre qué auditorías se tiene contemplado esta petición de información? Bueno, el informe que contiene las actividades realizadas durante 2022 respecto a la cuenta pública 2021, incluyen auditorías financieras de desempeño y forenses. Exactamente uno de los puntos que nos están solicitando es los resultados de auditoría forense y es parte de lo que les vamos a informar. ¿El monto o el universo de recursos que se auditoron en materia forense, cuánto equivale? Pues a nivel estatal son poco más de 73 mil millones lo que es el universo que nos vamos a auditorar. ¿En materia de auditoría forense? No, en general, en todas las auditorías. ¿Y en materia de auditoría forense? En la auditoría forense las cifras no se pueden precisar porque más que montos revisamos acciones específicas que tanto los diputados o nosotros consideramos pertinentes revisar. La gobernadora Amaro Campos señalaba un caduco de medicamentos que se tienen, pero había contemplado un monto superior a los 200 millones de pesos. Y la auditoría había encontrado en 2019 en la auditoría forense un monto menor a 78 millones de pesos. ¿Por qué hay una diferencia? Ah, porque seguramente la gobernadora tiene información de diferentes almacenes y nosotros revisamos en este año, o mejor dicho, en el año que vamos a informar, revisamos solamente un almacén de Ichizal en el cual detectamos 11 millones de pesos en un medicamento caduco. Entonces, obviamente, el gobierno del estado no solamente maneja ese almacén, seguramente la información que ella tiene es más amplia en razón de que se deriva de la entrega de recepción que se hizo en la administración anterior. Sobre temas de medicamentos caduco, ¿se generó promociones de denuncia de carácter penal o solo administrativas? Administrativas. ¿Eso es lo que implica ese tipo de decisiones? Sí, porque desde nuestro punto de vista hubo una diligencia en cuanto al proceso para poder poner a disposición de los proveedores aquellos medicamentos que ya estaban a punto de caducar. Y por lo tanto, pues hay una responsabilidad, creemos, de carácter administrativo. ¿Cuántos almacenes cuenta el estado para guardar medicamentos? Bueno, pues los almacenes son todos los que tienen que ver con Ichizal, que tienen varios municipios, son los de pensiones civiles del estado, principalmente servicios de salud del estado. Entonces, como número preciso, no se lo puede dar. ¿Pero entonces ustedes nomás revisaron un almacén? Revisamos uno solo de los almacenes. ¿Podría decirnos cuál fue el almacén revisado? Ichizal. ¿El del Ichizal? Ah, sí, los almacenes de Ichizal. Correspondiente al 2019. 2021, es lo que vamos a reportar. ¿Pero la auditoría farense no fue el medicamento del 2019? Es otra auditoría. Este día lo que vamos a reportar es cuenta pública, 2021. Auditor.